Hola que tal queridos atascados y bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix y pues bueno en esta ocasión les traigo su blog de diario el día de hoy empecé algo tardecillo, como siempre, como de costumbre y no es por otra cosa sino porque pues anoche me desvelé demasiado haciendo la edición y la renderización de los videos y pues apenas estamos subiendo lo que es el video de Cocina Testa y ya va en un 88% entonces le falta poco terminando de subir este video vamos a subir lo que es el blog de ayer y lo que es el de cigarrito al aire ahorita ya tenemos preparada nuestra mesa lo que es nuestro cautín el cable que vamos a utilizar para el cable que va a ir de la cámara a la mesa ahorita ya lo vamos a empezar a soldar por otro lado en un rato más vamos a tener ensayo tengo que estar a las 4 de la tarde a donde se reúne el staff y vamos a irnos al ensayo general en teatro el día de hoy se va a correr un ensayo en el teatro entonces probablemente voy a ver si puedo grabarles algo desde el teatro esperemos que sí entonces vamos a salir a las 4 de la tarde entonces ahorita lo que voy a hacer es apurarme con lo de los micros con los cables para poder tener el tiempo bien y que no nos gane el tiempo ahorita los veo señores pues bueno queridos atascados ya estamos en el ensayo estamos aquí en el teatro de hecho estamos en la parte de atrás del teatro si se pueden dar cuenta vamos a empezar con el ensayo general de la puesta en escena ya estuve trabajando ahorita un rato entonces tengo que estar al pendiente de ver que necesitan más y así es como se vive yo creo que terminando el ensayo les grabo algo más y ahorita nos vemos pues bueno queridos atascados seguimos aquí en el ensayo ahorita estamos en la parte de atrás del teatro seguimos aquí en la parte de atrás del teatro porque ya empezó entonces hay que mantener un poco de silencio y este esta parte que estoy recorriendo es una parte que está justo en la parte de atrás del teatro y es para poder pasar sin que sea uno visto ahorita lo que vamos a hacer es meternos un poco al escenario para que vean un poquito lo que está pasando dentro del escenario pero hay que mantener silencio ok no hables de locos aquí este es el único lugar donde no se puede mencionar esta palabra escuchaste pues esto es lo que se tiene en un ensayo y estos dos elementos se va a presentar en la hora ok pues bueno este seguimos aquí en el ensayo vamos a seguir un rato como pudieron ver eso es un poco de lo que se vive en un ensayo general es lo que se vive dentro del teatro el domingo que sea la función voy a ver si les puedo grabar algo a ver si grabamos espero poderlo hacer este y básicamente pues esto es lo que se vive en la parte de atrás del teatro ok justamente lo que es estar en tramoya en la parte posterior del teatro ok entonces vamos del otro lado que es donde tengo que estar porque es el lado que me corresponde estar cubriendo por un rato después tengo que pasarme a este lado y pasarme a la parte de atrás de la puerta porque tengo que apoyar para un ahorcamiento que va a haber entonces pues tengo que echar la manita en ese aspecto ok este yo creo que cuando terminemos el ensayo les grabamos algo más no de lo que es el desmontaje y bueno espero poderlo hacer si no pues lo siento y este nos vemos enseguida de chaquetos pues bueno queridos atascados ya estamos de regreso aquí en la casa apenas voy a comer regresé del ensayo voy a comer algo ya es tarde de hecho ya son como las 9 y media 10 de la noche algo así entonces ahorita vamos a comer a cenar algo pues algo ligerito no vamos a hacer la edición de este video para que pues ustedes puedan verlo obviamente aprovechando también que tengo encendido el ordenador o bueno la computadora porque apenas acaban de terminar de subir los videos del día de hoy bueno que subí el día de hoy no entonces este pues nada no ya se subieron entonces ahorita vamos a comer me dejaron chicharrón en salsa verde entonces pues vamos a comer algo yo creo que este vlog pues va a ser un poco corto espero les gusten las escenas que grabé en el teatro digo no son así como que muchas ni así grandes pero pues es un poquito de lo que se vive dentro del teatro espero el domingo el día de la función pueda grabarles algo aunque sea chiquito para que lo vean igual no va a tener sonido pero pues pueden más o menos darse una idea de cómo está ¿no? este todo depende a ver qué onda por otro lado el día de mañana pues vamos a terminar ahora sí ya con los proyectos que tenemos pendientes que son los la realización de los cables voy a ir a cortarme el cabello porque ya me hace falta de los lados aunque pues bueno muchos dirán que no pero a mí no me gusta tener esta parte de aquí se tan larga o bueno yo siento que está muy largo y entonces voy a ir a cortarme el cabello ya vamos a ver si consigo paso a comprar unos cinchos de estos negros para poder fijar los cables a los brazos y aprovechando que vamos a estar chambeandole a la o haciéndole a la talachita vamos a poner de una vez las bases que pienso poner en la parte de de acá ok y ahorita les voy a enseñar en la parte de la sala ahí en esa parte voy a poner esas dos basecillas ¿no? esas dos cosillas son como entrepaños ¿no? se voy a poner en esa parte de hecho ese cuadro va a quedar un poco más para arriba para que pueda poner varias cosas ahí ¿no? por otro lado el día de mañana viene mi hermano para llevarse las cenizas de mi mamá a la casa donde vivió tanto tiempo como él ya vive allá pues se las va a llevar un tiempo para allá para que estén ahí pues un tiempo y después irlas a depositar al panteón ¿no? bueno es lo que tenemos planeado hacer a ver cómo sale según la marcha ¿no? pero bueno de todas maneras eso es lo que se va a hacer el día de mañana es decir cuando ustedes vean en este vídeo ya de haber venido por las cenizas ¿no? vamos a tratar de de echarle los kilos el día de hoy es decir cuando ustedes estén viendo este vídeo para que todo salga chido y por ahí me sugirieron hablar un poquito de un par de temas vamos a ver si los podemos desarrollar y se los podemos traer mientras estamos haciendo las cosas ¿no? las talachas que tenemos que hacer ¿no? ya andaremos viendo cómo hacerlo ¿no? pues bueno nada voy a comer voy a ponerme a editar esto y a a renderizarlo y del día de mañana ya subiremos el vídeo pues nada esto ha sido todo por mi parte yo soy DJ Pingüino Mix igual como les decía esto va a quedar un poco más corto ya saben si les gustó denle like si no pues no olviden nada da igual suscríbanse al canal dejen su comentario y pues vean los vídeos que les recomiendo aquí al final nos vemos hasta la próxima chaquetos chau